Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacaCures, con la novedad de que la Organización Mundial de la Salud salió con que el tocino es cancerígeno, oficial, ya está oficialmente catalogado, ya no es probable causa, ya es causa de cáncer, junto con las carnes rojas en general, pero un poco más si son procesadas, como el tocino, que es una especie de salmuera, ahumados también, embutidos, a la parrilla, todo lo que es a la parrilla tiene todavía un poquito más factores que se conjugan para ser un poco más cancerígeno. Y el pego es que sí es cierto, es lo más triste de todo, sí es cierto, porque esto lo arrojan estudios, o sea, se dieron a su tarea de hacer esto bien y se tomaron un montón de muestras en un montón de casos de cáncer a lo largo de mucho, mucho tiempo, o sea, es un estudio conscienzudo y pues queda con esa evidencia. Qué triste, ¿no? Pero, esto es lo importante, esto es lo que no están diciendo y es lo que no se preocupan por decir, porque tampoco puedes dar cifras así como que si te comes una tirita de tocino con tus huevos en la mañana, incrementas tus probabilidades de contraer cáncer, un 7, no sé. No pueden dar esas cifras porque es inexacto, sería, no sé, sería raro. Pero ahorita les voy a dar las cifras para que sean un quemón de lo que se está tratando. El problema es que catalogan a las carnes rojas en la misma categoría donde están otros cancerígenos muy conocidos, que todo mundo sabemos, conocemos, ya vamos, como el sol, la luz del sol, el que me está fiando ahorita porque está nubladillo, bien rico. El asbesto, que es súper conocido por ser muy, muy, muy cancerígeno y que se usaba para todas las cosas antes, hasta en los tinacos, imagínense, que son los depósitos donde va el agua en las casas, por si me estás viendo fuera de México y no sabes lo que un tinaco es, o se le dice de otra manera probablemente. Y también el alcohol y el cigarro. Háganme usted el favor, lo catalogan en el mismo, está en la misma categoría que el cigarro. Entonces, ahí es donde no cheque el dato, porque uno puede decir, ay, bueno, pues ya está la carne roja, produce cáncer, pues voy a seguir fumando. ¿Qué más me da? Mejor dejo de comer carnes rojas y sigo fumando porque me gusta mucho fumar. No, no está bien eso, porque si nos vamos a cifras más, así como más cercanas a la realidad, estadísticas a gran escala. Después de haber hecho este estudio, dan con la cifra de que si tú comes una porción de tocino con tu desayuno diario, incrementas tus posibilidades, ya después de haber hecho un montón de matemáticas, incrementas tus posibilidades de contraer cáncer de estómago o de intestinos, de un 5% a un 6%, que es lo que tienes ya de cualquier manera, un 5% o 6%. Ese señor que vaya, vino y le dio vuelta la fuentecita y se va por donde vino. Fue bien loco, por eso está un poco distraído, pero bueno. Entonces, ¿qué les está diciendo? Entonces te lo incrementa consumir carnes rojas en general o procesadas, como el tocino, de un 5% a un 6%. ¿Cuánto creen que te incrementa las probabilidades de contraer cáncer de pulmón? Fumar. Así, lo que fuma un fumador promedio, 2.500%. O sea, es como del cielo a la tierra, no deberían de estar en la misma categoría. Sin embargo, como no tiene subdivisiones para sus categorías, la Organización Mundial de la Salud los pone juntos y se oye espantoso. Y esto les va a pegar. Es muy mala publicidad para toda la gente que vive y que toda la industria de la carne roja, que es inmensa. Entonces, están quejándose todos porque no piensan estas cosas la Organización Mundial de la Salud antes de sacarlas. Hay teorías conspirativas como las hay en todo, de que es una maniobra para algo, de alguien para algo. Pues, ¿cómo chingos vas a ver en todo caso, ah? Pero bueno, así es de ese tamaño. Entonces, no coman tan culposamente o no piensen que están haciendo algo tan malo cuando están comiendo su tocinito con el desayuno porque no es tan malo. En realidad, cómanlo tranquilamente. Sí, es un poquito cancerígeno, pero ¿qué no lo es? En esos grados tan pequeños. Pero fumar, sí, sí, si fumas es casi casi seguro, que tienes ganas de que te dé cáncer, ¿ok? Entonces, no mames, no está en la misma categoría, no está ni siquiera cerca. Ok, después de esto, nada más les quiero presumir porque no había tenido chance de presumirse. De hecho, el video anterior lo hice con esa camiseta que quiero presumirles en este video porque fue la semana pasada, fue la semana de Volver al Futuro, la semana en el tiempo donde Marty viaja al futuro. Entonces, estuvimos viviendo ese momento. Algunos más fans fuimos a ver la película, algunos más lentos fuimos a ver la película hasta el domingo porque salió desde el jueves pero no alcancé boletos. Entonces, aquí les va un video pequeño que subí a Instagram. También los invito a que me sigan en Instagram si quieren ver videos como este. ¿A poco no está bien chida? Y fíjense lo que dice la placa, no dice out of time con las películas. Dice esto. Go Johnny, go, go, dininini. Go Johnny, go, go, go. Johnny be good. Entonces, pónganme en los comentarios si a ustedes les gustaría tener una playera igual. ¿Está bien padre? ¿A poco no? Bueno, habiéndoles presumido mi playera. Y que en una semana, bueno, en el fin de semana ya me voy a México, al Gran Premio México, y estoy bien pinche emocionado. Y los veré allá. Y tomaré muchos videos por ustedes. Les mandaré fotos y cosas por todas las plataformas. Instagram, Twitter, Facebook. Así que síganme de una vez. Ahí están los datos en la descripción de este video. Cuídense mucho. Suscríbanse si no están suscritos. Maldita sea. Ya sería hora de que lo estuvieran haciendo. Los quiero. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!